Bien, nos encontramos precisamente en la intersección de la calle Tribulato y Malnati, en pleno centro de San Miguel. Estamos en presencia de un terrible accidente, una terrible colisión que se ha producido aquí, precisamente en horas del mediodía. Vemos aquí un vehículo EcoSport de color rojo, totalmente volcado hacia uno de sus lados, mantenido, obviamente, en su lugar hasta que lo puedan enderezar. Y vemos también el otro involucrado, el otro vehículo, un vehículo, un Peugeot de color gris plateado. Estamos viendo cómo quedaron después de un duro encontronazo aquí en esta esquina. Precisamente estamos hablando de Malnati y Tribulato. Ya se encuentra rápidamente personal de bomberos voluntarios de General Sarmiento con las herramientas necesarias para actuar en el lugar. Vemos también la presencia de una ambulancia de exame, personal policial y de defensa civil. Estamos en presencia, entonces, de una terrible colisión que ha sucedido aquí. Vamos a tratar de hablar con alguien. Señor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Hubo heridos? No. ¿Un choque simplemente? Sí, lesiones leves nomás. Bueno, evidentemente fueron trasladados a un osocomio las personas. No, atendían en el lugar nomás. ¿Sin lesiones? Sin lesiones. Bueno, evidentemente se hizo rápidamente presencia de bomberos. Sí, sí, afirmativo. Bueno, ¿ahora van a tratar de acomodar el vehículo porque quedó tumbado el suelo a su lado? Sí, hay bomberos, personal a cargo de bomberos va a trabajar en el lugar. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, hablamos con personal de defensa civil. Fíjense cómo quedaron estos dos vehículos. En este encontronazo, en Malnati y Tribulato. Fíjense que uno de ellos, el de color gris, marca Peugeot, se activaron los sistemas de airbags y precisamente allí lo demuestra. Toda la trompa totalmente deshecha y fue evidentemente producto de ese choque que impactó sobre el lado derecho de esta EcoSport roja que se encuentra ahora volcada. Se han puesto una serie de cuñas para evitar que siga cayéndose hasta tanto puedan los bomberos voluntarios hacer remoción de este auto y colocarlo en su posición original para ser trasladado. Bomberos voluntarios, reiteramos, Policía Federal, defensa civil en esta esquina, un cruce verdaderamente peligroso. Vemos cómo está vedado un carril donde se encuentran los dos automóviles y así quedaron en la intersección de Malnati y Tribulato en este mediodía.